Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues vamos a empezar a iniciar una serie de videos en una plataforma llamada TikTok en serie. Esta va con la finalidad de empezar a trabajar ciertos temas en los que vamos a estar descubriendo juntos toda esta gama de lo que la magia le llama suerte, o lo que las personas le llaman suerte, pero en realidad el cosmos está avisándoles por medio de eventos, ya sea encontrarse dinero, como es el tema que vamos a desarrollar ahora, en el que nos vamos a ir dando cuenta que esos ángeles protectores nos mandan una señal para decirnos que somos bendecidos. Que somos bendecidos, que tenemos esa suerte de que el cosmos está conspirando contra nosotros, que nos está avisando de que esas bendiciones cósmicas por medio de encontrarnos dinero tirado en la calle, que viene siendo pues estar relacionados, como les digo, con momentos de suerte, brindando a esas personas afortunadas en hacer esos hallazgos. Incluso algunos pues dicen que ocupan este dinero para comprarse algo relacionado con la lotería o con proyectos que ellos tienen y que ese dinero está como vendido, pues en realidad tienen razón, porque esto es una cosa de que está relacionada a cada persona. A veces me han preguntado, porque ya hemos hecho este tema, lo hemos hecho en otras plataformas, y hemos comentado de que el hallarse dinero en la calle siempre va a traer una satisfacción. En ocasiones pues las personas van a pedir que el que perdió pues se encuentre más o solucione sus problemas y que esta pérdida no les ocasione algún mal. Todo esto que nosotros vamos a ir descubriendo a lo largo de estas pláticas que tenemos, que el significado de encontrarse ese dinero tirado en la calle, pues no es una casualidad. Es un símbolo de buena suerte, es un anuncio en los que nos están diciendo nuestros ángeles de esa prosperidad que puede estar pues a la vuelta de una esquina. Según pues milenarias filosofías chinas del Feng Shun, existe pues explicaciones para tan afortunado hallazgo en los caminos que nosotros vamos a ir viendo todo esto. El significado de soñar con mucho dinero también va a estar relacionado con eso, porque implica que se ha conseguido aquello que necesitamos o que estamos a punto de tener esa ganancia y que por medio de los sueños también se va a reflejar. Esto puede hacer referencia a los aspectos pues económicos que también pueden estar relacionados pues con deseos que uno quiere que se cumplen. Fíjense que por qué dirán ustedes, bueno, por qué se relaciona los sueños con encontrarse dinero en la calle, porque nuestro subconsciente lo está decretando, lo está decretando y por medio de todos estos ángeles que lo que desean es que nosotros tengamos una plenitud en los aspectos de realizar todo lo que nosotros queremos. Cuando nosotros nos encontramos monedas así que de cierta denominación, tienen pues también ese significado emocional en el que siempre andamos buscando la riqueza junto con cuestiones en el amor. Fíjense que raro que esté relacionado esto, pero sí está relacionado. Es una cosa, por eso cuando las personas encuentran monedas en tus sueños, suelen estar relacionados con mucha felicidad, porque fíjense que a una persona le podemos regalar dinero, pero no es la misma emoción si nosotros lo encontramos, porque esa es una cuestión mágica, una cuestión mágica en la que nosotros nos vamos a ir dando cuenta que se va a ir haciendo todas esas manifestaciones, pero ya físicas, y eso significa encontrarnos el dinero cuando son monedas. Quiere decir que también podemos alcanzar todos esos proyectos que en nuestra vida se eleve nuestra autoestima. Cuando nosotros nos encontramos el dinero en las puertas de nuestra casa, también es una forma de que es un signo que la vivienda no está habitada. Fíjense cómo está esto. A veces las personas vivimos en una casa, pero andamos en la calle y nomás llegamos a dormir. O las personas entran y salen de una vivienda y el hecho de que nosotros nos esté diciendo que encontramos el dinero así en la puerta de nuestra casa, nos está avisando de que tenemos que darle más forma a ese hogar, que le tenemos que dar más forma a las situaciones en las que estamos descuidando ese hogar. Y por eso los ángeles protectores, por eso el cosmos, nos está diciendo la felicidad la tienes que meter a tu casa. Por eso se encuentra uno ese dinero, porque hay que meter ese dinero a la casa para subsanar pues algún problema que tengamos económico o que venga a cubrir ciertas necesidades. Es importantísimo saber dónde vamos encontrando el dinero, porque también se pueden ir aceptando. Cuando nos encontramos dinero en nuestra puerta, también nosotros podemos depositar monedas, pero de preferencia hay que depositarlas adentro, atrás de la puerta, cuando encontremos esa situación de encontrarnos dinero afuera. Lo que vamos a hacer es cambiar unas monedas y ponerlas adentro. ¿Por qué? Porque eso estamos haciendo de que esa habitación nuevamente vuelva a tener esa energía, esa energía que se hace. Cuando hacemos el hecho de encontrarnos monedas o billetes en el suelo tiradas, pues también está hablando de que simboliza nuestra autoestima, nuestra seguridad que nosotros necesitamos recuperar y que el cosmos nos la está mandando. Hay personas que a mí me han dicho, Oiga, es que yo a veces me he encontrado dinero y yo a veces lo dejo. Inclusive una persona me comentó, yo encontré un dinero pero pensé que alguien lo podía necesitar más o tal vez regresaría al que lo perdió y lo dejé. Y cuando yo regresé todavía estaba el dinero. Y había mucha gente alrededor y no lo habían visto. Y pues entonces pensé, este dinero es para mí. Y fíjense que aquí hay que analizar un punto muy importante. Todo lo que nosotros nos encontremos, todas las oportunidades que estén a nuestro alrededor son nuestras. Eso no lo duden. Ese dinero es para ustedes. Porque si no es para ustedes, no lo verían. Como dicen, ¿no? Oye, si yo iba pasando y había mucha gente y no lo vio, cuando yo pasé, yo sí lo vi. Es eso. Es esa respuesta de que todo lo que está en el cosmos ya tiene dueño. Ya tiene dueño. Eso es muy importante. ¿Y para quién va dirigido? Para el que lo descubra, para el que lo vea. Entonces, sin ninguna duda, tomen ese dinero. Y si pueden ayudar a alguien con eso, mucho mejor. Yo siempre les he dicho que cuando hacemos magia para bendecir el dinero o lo hacemos para hacer amuletos de magia, siempre lo debemos de comprar en comida. Siempre. Nunca lo podemos gastar en gasolina o en teléfono o en otras cosas. No. El dinero tiene que quedar en alimentación porque, al final de cuentas, la energía, la alimentación es la que nutre al ser. Entonces, si tenemos la oportunidad de ayudarlo, hay que hacerlo. Olvídense de ser tan aferrados a estar guardando y guardando. No, no, no. El dicho dice, el dinero es redondo para que circule. Así tiene que ser. El feng shu está en contra de que se almacene, que se guarde, que esté una casa llena de bodegas, de almacenamiento, de cosas, porque todo debe de fluir. Pues esto también va tanto en emociones como en el dinero. Encontrarse dinero en la calle da una alegría tan grande que no es comparada con que te lo ganes, con que lo trabajes, con que te lo regales. No, es una alegría de encontrarse algo, ¿sí? Y yo he contado en otros videos, pues, las experiencias personales que yo he tenido y que me han dado una alegría, pues, muy, muy grande, ¿sí? Y que también se tiene que contar eso porque la gente también tiene que saber esa alegría tan grande. Aquí no es de presumir yo me encontré, no. Aquí es como de querer sacar dentro de uno esa emoción que si se pudiera hacer sentir a la otra persona de decir, fíjate que yo salí, me encontré dinero y me sentí realizado, me sentí una alegría que no se puede expresar con palabras que únicamente se puede percibir cuando uno se lo encuentra. Pues, a eso es lo que, por eso es que estoy ocupando este primer video para hacer todo ese conocimiento de lo maravilloso que es la magia. La magia es tan antigua, más antigua que todas las religiones, ¿sí? Más antigua que todos los chamanes, que todos los sacerdotes, que todo ese cúmulo de individuos que están encargados en divulgar una religión. La magia es del cosmos, la magia es de cada ser, cada ser trae una misión. Porque a veces dirán, pues es que yo nunca me encuentro nada. Lo que pasa es que todos los seres traen misiones. Todos los seres, lo hemos platicado, son seres viejos o seres jóvenes, ¿sí? Esos espíritus viejos que aunque sea un niño recién nacido, en su mirada representa como que ya no se asombra, como que si ya conociera todo lo que le va pasando. Y también hay ancianos que aunque hayan vivido 80 o 90 años en el mundo, todavía en su mirada hay ese brillo de asombro, ¿sí? Pues ese brillo no va a encontrarse dinero, ¿sí? Y entonces lo único que nos está diciendo el cosmos, eres un ser elegido. Elegido porque ellos no se pueden comunicar con nosotros en otra forma. Se tienen que comunicar por medio de objetos. Este, vamos a tocar estos temas, por ejemplo, la telequinepsia, en la que por medio de objetos podemos percibir ciertas cosas, ciertas emociones. Y así es como se comunican los ángeles. Los ángeles no pueden representarse físicamente, entonces lo hacen por medio del dinero. Lo hacen por medio de objetos que se encuentra uno también, porque también hay objetos que vienen cargados de esa energía. O también por medio de sueños. El ángel, por medio de los sueños, nos va a ir dando esa capacidad de algo que nos está preocupando, ¿sí? Eso está ampliamente platicado en los temas de los sueños. Ahorita, pues estamos hablando de esa alegría tan grande que da encontrarse dinero, porque aquí también vamos a ir viendo que tiene un significado muy especial la numerología. La numerología acerca de los billetes o las monedas, la cantidad que nos habíamos encontrado, porque aquí corresponde que toda la numerología está enfocada a ponerle un número especial. Por ejemplo, dicen que el dinero o la plata es el número 32, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, les puse un ejemplo nada más para que veamos que todo está clasificado numerológicamente y que va a tener que analizar, ¿sí? Porque ahorita imagínense que habláramos de sueños, que habláramos de numerología, que habláramos del fuenchu, pues es muy grande, vamos a tener que ir manejando todos estos temas. Yo siempre les digo, yo soy una motivadora. Una motivadora, yo les pongo el tema, si a ustedes les interesa, lo investigan, ¿sí? Ustedes tal vez son de esas personas que tienen una capacidad en la informática, tienen la tecnología adecuada, ¿sí? Porque a veces menosprecian un video que no tiene imágenes, ¿sí? Imágenes de tecnología. Pero estos son videos caseros. Son videos caseros en los que nosotros estamos tratando de motivar. Yo soy una persona que tengo 68 años, pero tengo más de 45 años, dedicarme al estudio de la magia, ¿sí? Del esoterismo, de los grandes misterios, de lo que se encuentra encerrado en toda la literatura, de los libros prohibidos, de toda esa magia que está metida tanto en el cine como en la literatura, como en, como ocupar esta herramienta tan importante. Por eso este tema del dinero es de suma importancia. Porque a veces dicen, es que el dinero es así como muy material, nosotros somos más espirituales. No, en la actualidad es necesario tener dinero. No es ni ambición ni nada. Es una herramienta que sirve para ir solucionando todos nuestros problemas cotidianos. Cuando nosotros encontramos dinero, según dice el artículo 615 del Código Civil, establece que se debe devolver el dinero encontrado a su anterior poseedor. Si este no fuera conocido, se debe contactar con autoridades del lugar del hallazgo o con los efectivos de la policía local para que se hagan cargo de ellos. Pero estamos hablando de cantidades muy grandes, de maletas o de cosas así. No, lo que estoy hablando es de encontrarnos dos, tres billetes tirados. Pueden ser denominaciones, pueden ser tres billetes de 500. En realidad, es esa energía de lo que emana encontrarse dinero, se puede decir normal. Porque lo que estamos hablando de entregarlo a las autoridades, pues estamos hablando de cosas de mucho valor, porque esas son otras situaciones que la Constitución contempla, porque sí, sí llega a pasar. Todo esto que va haciendo, que significa, pues, cuando nosotros recogemos ese dinero del piso, va haciendo que las personas puedan sentir una emoción o percibir que están siendo bendecidos y que el billete o la moneda únicamente son como un medio, como un medio de comunicación entre los ángeles y el ser humano. Los ángeles siempre son los mensajeros. Los mensajeros comentaban en las religiones, en las civilizaciones, pues los mensajeros de los dioses. Pero aquí hay algo más, más importante. Estos ángeles son mensajeros del cosmos, ¿sí? Toda esta situación que nosotros vamos viendo, porque fíjense que a veces no han oído que dicen, es que me encontré dinero y había uno y luego otro y luego otro, ¿sí? Esta manera, pues, simboliza llegar a la buena suerte y la prosperidad que te viene. Si nosotros colocáramos, pues, esas tres monedas en forma de triángulo que tiene sus orígenes, pues, en todas esas culturas chinas y que se han extendido a través del mundo, esta práctica que se realiza con la intención de atraer toda esa buena suerte y prosperidad económica, pero a veces nosotros no necesitamos ponerla, a veces ya están así cuando nosotros nos encontramos. Eso es lo maravilloso que el cosmos automáticamente lo pone así en esa forma. Es muy bonito, pues, platicar de estas cosas. Miren, a mí una de las cosas que siempre me piden cuando hago una lectura de cartas o cuando hago un trabajo de magia, ¿sí? Todo está relacionado con tres cosas, cosas muy importantes para el ser humano. ¿Cómo son? Es el amor, el dinero, la salud, ¿sí? Todas esas tres cosas es las que van a llenar que tengamos esa prosperidad en nuestra vida. Pues esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Que pasen un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!